Música Bueno, me deconocimos ahora, es una medida de robo, donde Manauri penetró a la casa supuestamente de Vladimir, se le conoció medida ahora, se le impuso tres meses de prisión preventiva, claro, claro que le da seguimiento, todos los casos que llegan a esta fiscalía se le da seguimiento, y más cuando se trata de robo agravado como ese. Dígame, la jueza entendió que no tenía presupuesto, para presumir que podía presentarse a la etapa venidera del proceso, y por eso le impuso de prisión preventiva, no presentar ningún presupuesto. Mira, fíjate, nos sentimos satisfechos, ¿verdad?, porque la jueza ha entendido que este ciudadano debe permanecer tras las rejas, para también hacerle un favor a la sociedad, ella entendió que la defensa de él quería presentar presupuesto, pero él no tenía presupuesto, no hay nada que decir, todo está claro, ese señor penetró a nuestro hogar, interrumpió nuestra privacidad, nuestra tranquilidad. En lo adelante entonces se envía al centro de corrección y rehabilitación de Vistalvalle, donde deberá de cumplir tres meses de prisión preventiva. Nosotros, como te dije, nos sentimos satisfechos, quizás tres meses sean pocos, pero, o sea, en este primer proceso, que como te digo, tenerlo bajo prisión en estos momentos a una persona de la magnitud de ese joven, es hacerle un bien a esta sociedad. ¡Gracias!